El día miércoles 29 de marzo el turno será para Carlos Alberto Ríos Jiménez. El precandidato habló de una necesidad de cambio en el municipio y de llegar en unión a las elecciones. El precandidato se ha dado a conocer por su actividad en redes sociales, donde realiza denuncias y críticas a la actual administración, y por la cual se ha sentido atacado. Da esta tristeza, que cuando se emprende un trabajo ciudadano, lo quieran descalificar, diciendo que eso tiene intereses políticos. Y la verdad es que tiene intereses políticos, porque ¿cómo no nos va a convenir una carretera en buen estado? Cualquier día tuve oportunidad de encontrarme con el señor alcalde en un pasillo de la gobernación, y le manifesté con el respeto, como se lo merece. Le dije, señor alcalde, yo lo que no consigo es que usted en un programa radial y institucional haya manifestado que lo que se pretendía hacer con el firmatón tenía un interés político. Y le dije, señor alcalde, es que acaso usted no es también un político. Usted representa el centro democrático. Usted tiene un jefe político, que es el doctor Ove Zuluaga. Eso no tiene nada de malo. Porque entonces esto tiene un interés político y lo que usted no hace no lo es. Por otra parte, manifestó que hay que trabajar sobre lo que otros alcaldes han hecho, pero igualmente se debe efectuar seguimiento a las obras inconclusas. ¿En qué va lo del lago? Lo relacionado con el estadio. Por ahí hablaron de una inversión de 1.500 millones de pesos, pero desafortunadamente se hizo perder una como de 8.000 o 10.000 millones de pesos. Hay que investigar desde la verdad qué pasó con ese plan de vivienda en lo que era la Escuela Sucre, la Escuela de Mis Amores, donde trabajé más de 20 años. Hoy son ruinas. Hay que continuar con el plan de recuperación de las vías urbanas de Sonzón. Hay que continuar gestionando Placahueya para las distintas veredas. Sonzón está en un atraso en construcción de Placahueya inmensa en relación con los municipios de acá del sudoriente de Tucreño. En el Magdalena Medio, el acceso al corregimiento La Danta y San Miguel no hayan sido favorecidos con estos proyectos de Placahueya, sabiendo que ahí tenemos las más grandes cementeras de Colombia. Al precandidato Carlos Ríos se le preguntó por su punto de vista de la actual administración, de la cual es crítico. Al doctor Edwin, quien fue también un candidato en la pasada campaña, todo mi respeto, todo mi respeto. Es una persona para mí buena, procede de un hogar bueno y humilde, de gente de principios de vida ciudadana, me atrevo a decir que de principios de vida espiritual también. Pero la verdad es como lo dice todo el mundo, y es vos popolis. Él no ha sido él. Detrás de él hay un jefe político que es el que le ha diseñado todo su quehacer. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿A quién nombra? ¿A quién no nombra? ¿Este contrato se hace o este contrato no se hace? Está direccionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!